Fuiste esa herida, pero no morada, eres y serás la perla más hermosa de esta región. Con cariño te cantan los rancheros del rey maule, ahí te van, perla del rey maule. ¡Ay, compadre! Del pueblo de los maulinos no les voy a hablar de Andrés, lo recuerdo con tristeza y con mucha compasión. De un terremoto heridos levantando la cabeza, la madre naturaleza les mandó la inundación. Del cadente que bajaba al llegar la madrugada, ahí el mar se da el gordón. Los años que había dejado, el sismo recién pasado, el agua por tierra echó. Con mucho calor, se la dedicamos a la perla maulina. Pero siempre estaremos adelante y luchando con nuestro amable querido. Han pasado algunos días, el dolor está latente. Para toda nuestra gente, las cantamos con amor. Para todos los maulinos y también a chilenteros, aquí estamos los rancheros, dedicándome esta canción. Tenemos a los maulinos enfrentados al destino y dispuestos a luchar. ¡Vive el maulino, compadre! Aunque ya mi caneto se acabó, y mientras el maul se para, que estamos para ayudar. Los rancheros también ayudamos a levantar nuestros corazones. ¡Vive el maulino, compadre! 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 Gracias.